Continuamos, continuamos, señoras y señores, deseándoles mucha, pero mucha buena vibra. Vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Capricornio. Vamos con Capricornio. El juicio. Ocho de oros. La luna. La carta del juicio significa perturbación espiritual. Oro significa dinero, significa negocios, organización. La luna significa despecho, desilusión, sentimientos, emociones, vivencias. Alguien está explorando tu vida. Tú te estás consultando con alguien. Tú te estás haciendo algo con alguien porque veo o te están ayudando. O te están haciendo una ceremonia. O te están haciendo un ritual. O te están ayudando a nivel fenoménico paranormal. Pero esto habla Capricornio de una ayuda. De una ayuda. Oros, mudanza. Espadas, ruptura. Caballo de bastos. Alguien va a querer volver. Después de haber. Después de haber pisoteado el amor que sentías por esa persona. Después de haber maltratado el amor que sentías por esa persona. Después de haber herido emocionalmente las palabras que tú le profesaste. Va a querer volver para atrás ni para agarrar impulso. Para atrás ni para agarrar impulso. Lo que no sirve. Sácalo de tu vida. Alguien te está consultando. Alguien te está leyendo el tarot, las cartas, te está leyendo un oráculo. O está haciendo algún tipo de investigación espiritual. Alguien está revisando tu vida. Alguien está analizando tu vida. Alguien está buscando la manera, la forma de conocer tu parte espiritual. De conectar con tu parte espiritual. Alguien está indagando sobre ti. Alguien te pone velas. Alguien te está alumbrando. De repente está orando por ti. De repente le está pidiendo al universo por ti. De repente le está pidiendo al cielo por ti. De repente le está pidiendo al cosmos por ti. Pero es una, es una oración que está llegando al cielo. Es una oración que está llegando al cielo. Pero están pidiendo para tu sanación. Para tu salvación. Para tu recuperación. Para tu recuperación. Alguien le está pidiendo al universo para sacarte del lado una persona que no te merece. Alguien está haciendo algo. Está intentando algo. Para sacar a una persona de tu vida que no te merece. Quizás porque estás ciego, enamorado, ciego. Estás enamorada, embelesada, embelesado. Entonces, esto habla cuando la persona está orando por ti. Tú estás haciendo lo humanamente posible para crecer, para prosperar, para evolucionar, para mejorar tu vida. Oros, te vas a presentar un examen y ese examen va a ser definitivo para algo que tú estás aspirando. Vas a presentar un examen, vas a presentar un examen para algo que estás buscando en tu vida. Espadas, papeles, bastos, familia. Bastos. Tú le vas a decir algo a una persona en un tono que no te conviene. Usa la inteligencia. Más vale maña que fuerza. Tú no has visto dos leones cuando se van a enfrentar. Cuando el débil ve que el otro es más fuerte, ¿qué hace? Se doblega. Y es un león. Entonces, tú ganas más por debajito que por arriba. Tú ganas más metiéndote por debajo que por arriba. Entonces, aquí dice, alguien te va a hacer pasar una pena, una vergüenza y tú te vas a encafichar con alguien que no te merece. Tú te vas a encafichar con alguien que no te mereces. O sea, tu nivel de aspiración es otro. Tu nivel de concertación es otro. Tú no estás para lo mismo de todo el mundo. O sea, a ti no te importa lo que pueda tener esa persona. A ti lo que te interesa es su cualidad humana, su calidad humana. Su don de persona, su don de gente. Son cosas que a ti te interesan. No sigas a quien te deja de seguir. Capricornio. Aquí hay personas. Aquí hay personas que van a mostrarte una cara delante. Pero cuando te volteas es otra cara. Te van a mostrar una cara de la moneda. Pero cuando tú te volteas, vas a ver el otro lado de la moneda. Además, ¿quién te ha dicho a ti que el sol y la luna se unen? ¿Acaso tú le conoces el lado contrario al sol? ¿Tú le conoces el lado contrario a la luna? No. Entonces. Dice aquí que dos personas con el mismo carácter no se pueden unir. En la salud, el diablo. Espadas. Y la carta de la salud. Cuídate. Un dolor intercostal izquierdo. Vas a tener una rectocolitis. Te van a hacer una colonoscopía. Una endoscopía. Vas a tener como una. Vas a tener reflujo. Te va a dar ardor estomacal. Estás comiendo muy mal. Y al comer muy mal. Te causa estragos en el estómago. Malestar en el estómago. Es loco. La preocupación por una deuda. Bastos. Los enamorados. La parte económica. Al lado de un gran hombre. Va una gran mujer. Al lado de una gran mujer. Va un gran hombre. Y esto habla cuando tú. En la parte económica. Tú no puedes ir por aquí. Y la otra persona va por aquí. Si tú estás solo. Tú tienes que ir hacia adelante. Te vas a caer. Te vas a levantar. Te vas a caer. Te vas a levantar. Si tú estás con alguien. Y tú estás pensando así. Y la otra persona está pensando para allá. Y para acá. No hagas negocio con esa persona. No involucres a esa persona. Porque puede ser un fracaso para ti. Puede ser un fracaso para ti. Tal vez. Dos cabezas piensan más que una. Pero si a ti te ha resultado. A ti te va bien desde hace mucho tiempo. Me ha ido mucho mejor desde hace tiempo. Y esta persona. No predica con el ejemplo. Tú me vas a ganar a mí. No. Tienes que hacer esto así. Tienes que hacer. Y a ti te va mal. Estás peor que yo. No, 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 no. Tienes que predicar con el ejemplo. Una persona para que te pueda aconsejar. Tienes que predicar con el ejemplo. Tienes que estar bien. Tienes que saber lo que está haciendo. En lo laboral. Copas. Una sociedad. El colgado. En la parte laboral. No te conviene sociedad. No te conviene sociedad. ¿Por qué no te conviene una sociedad? Porque tú no estás para perder tu tiempo con alguien. Que no va en tu misma línea. Una sociedad se hace con alguien. Que aporta. No solamente dinero. Ideas. Responsable. Es atento. Atenta. No te hace perder tu tiempo. Siempre valora tu tiempo. Te ayuda. Pero aquí. Ok. Una sociedad. Pero es una sociedad. Que no sabe para dónde va. De su organización total. Y esto trae pérdidas. No te conviene. En lo laboral. Monta tu empresa solo. Cuando vayas creciendo. Vas llamando personal que te ayude a trabajar. Pero contratas al personal. Contratas al personal. En la parte del amor. Fíjate. Fíjate. Aquí habla también la salud. Ahora la salud. Tú te das haciendo exámenes médicos. Tú tienes problemas clínicos. Problemas de salud complicados. Has tenido como ciertas perturbaciones. Perturbaciones por tu salud. Has tenido como algo que te perturba. En la parte económica. Tú has botado el dinero. Tú has regalado el dinero. Tú. Has botado la suerte. En la parte económica. Has tenido la oportunidad de tener dinero. Y no lo haces posible. Y en lo laboral. Tú. Tú has preferido darle oportunidades a personas. Que no van en tu misma línea. No te conviene. Cuídate la salud oíste. Los huesos. La circulación sanguínea. La respiración. En la salud hablamos la respiración. Tienes una perturbación espiritual. En la salud habla la respiración. Una perturbación espiritual. Algo te aturde. Algo te trae conmoción. En la parte económica. Tú sientes que la suerte se te va. Pero lo que pasa es que estás rodeado de personas que no te convienen. Cuando tú te organizas. Ahorras. Y dejas de gastar dinero. Innecesariamente. El dinero te alcanza. Y en lo laboral. No le pongas cabo al hacha. No enseñes a quien no quiere aprender. No eduques a quien no quiere ser educado. No regales tu suerte. En el amor. Espadas. La carta del diablo. Copas. Tú tienes tu relación de pareja. Al principio fue muy bonito. Maravilloso. Espectacular. Al principio. Todo fue bonito. Espectacular. Maravilloso. Hoy día. Esa persona ha cambiado mucho. Ya no es la misma persona de antes. ¿Qué está pasando? Puede que sea. Que se sienta mal. Se siente impotente de tantas cosas. Tenga una tercera persona. Alguien le está coqueteando. Alguien está interviniendo. O alguien lo está o la está entreteniendo. Pero no es normal. Que esta persona que está casada contigo. Casada contigo. Pase por este trance. Soltero. Estudios. Superación. Tú no quieres caer en los brazos. De una persona casada. Casada. Pero escríbelo. O lo viviste. O lo estás viviendo. O lo vas a vivir. Pero aquí dice. Vas a tener amores con alguien que está casado. Vas a recibir ayuda espiritual. Te van a hacer un baño. Una limpieza. Te vas a consultar. Vas a revisar tu entorno. A nivel espiritual. Viudo. Viuda. Divorciado. Divorciada. A usted le hicieron trampas. A usted. Le mintieron. A usted le engañaron. A usted le quitaron algo. Hubo algo en tu divorcio. En tu. En tu separación. En tu ruptura. Algo que falta por descubrir. Ahí taparon algo. Ahí taparon una situación. Mintieron en algo. Hubo una mentira. Hubo un engaño. Hay una persona que te va a enamorar. Pero. Tú no quieres a alguien. Que no esté claro con su vida. Porque aparte de eso. Si tienes hijos. Esa persona. No es que va a ser el papel de papá. O de mamá. Pero por lo menos. Habrá una buena relación. Entre tus hijos. Tú. Y tu nueva pareja. Veamos. primer decanato. Vas a vivir una experiencia espiritual. Vas a hacer un viaje para reencontrarte con tu familia. Vas a recibir un dinero. Está a punto. Está a punto de caramelo de tenerlo en tus manos. Segundo decanato. Te vas a mudar. Vas a conocer una persona mayor que te va a ayudar económicamente. Vas a hacer un negocio en otras tierras. Te mudas. Harás un viaje. Veo que van a pedirte. Vas a hacer un trámite migratorio. Tercer decanato. Te reencuentra con tu familia. Vas a hacer una inversión para comprar una casa. Para invertir en una propiedad. La familia crece. Ya regreso señoras y señores con Acuario. Ya regresamos con Acuario. En tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H.